¿Qué es la historia de la historia? En primer lugar, quería preguntaros si alguna vez así os habéis preguntado por qué no nos cuentan o sabemos muy poco por no decir nada sobre esos países que están bajo regímenes islámicos y esos regímenes tan teocráticos de prohibición de las libertades de las personas. Bueno, pues yo me he preguntado mucho esta pregunta desde hace tiempo y resulta que me he dado cuenta de la ignorancia en la que estoy y de lo que me ocultan, de la verdad que me están ocultando. Y realmente descubrí esta ignorancia a través de la lectura de una serie de novelas, concretamente novelas autobiográficas como las que os voy a presentar. Esta en concreto se titula Persépolis y lo que quiero es enseñaros una verdad, una historia auténtica y presentaros a una persona muy especial que ha sido para mí conociéndola a través de esta obra. Esta niña que veis aquí se llama Marjan Satrapi, es la protagonista de esta historia, también es la creadora, es la autora. Y hablamos entonces del género de las mujeres escritoras y de las autobiografías. Específicamente, esta novela está escrita en un estilo muy, muy original, que es la novela gráfica. Esta mujer es escritora y es dibujante de Irán y ella misma diseñó todos estos dibujos que veis aquí. Están basados en experiencias reales, en experiencias de su infancia, de su infancia, de su adolescencia y hasta llegar a edad adulta. Una de las cosas que caracteriza esta novela es su tono quizás irónico en ocasiones, una personalidad muy, muy sólida que demuestra tener la autora a través de este personaje, de este mismo yo que os estoy presentando, todas mis vivencias desde que soy niña hasta que alcanzo la madurez adulta y cómo he vivido todas estas experiencias, todas estas emociones a flor de piel en unos momentos tan difíciles bajo un régimen teocrático, islamista, radical, como ha sido el del régimen del Shah al finales de los años 70. Un momento de conflicto, un momento de militarismo, de violencia, de injusticias. Es en toda regla una denuncia de todas estas injusticias sociales, de todas estas prohibiciones y privatizaciones de los derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos en cuestión de género, de los derechos de la mujer. El que no puedas tú en la calle abrazar a tu pareja, una muestra de cariño. El que no puedas, una niña por ejemplo pequeña que quiera escuchar música o un adolescente que quiera escuchar sus canciones preferidas del pop, no puede escuchar sus cassettes de esa música pop, no puede porque está prohibido por una ley, una ley injusta, una ley que priva de esos derechos. Entonces, lo más asombroso, a mi parecer, de este relato, digamos, de esta historia, es el ambiente familiar en el que esta persona, en el que esta niña se desarrolla, pues es un ambiente familiar que, precisamente, el pensamiento de sus padres es un pensamiento progresista, un pensamiento que apuesta por la educación laica de esta niña. Entonces, sus padres la envían a estudiar al liceo francés de Viena, donde es curioso que es allí en Viena, donde todas estas experiencias que ella vive desde pequeña en Irán, toda la guerra que vive, todas estas, las situaciones violentas que ella va experimentando, todo ello tiene sus consecuencias psicológicamente, es decir, afloran en su forma de ser, en su personalidad, y psicológicamente se dejan ver en Viena. Allí en Viena es donde incluso esta chica, ya en edad adolescente, llega a estar al borde de la muerte. O sea, que decimos, no llega a estar al borde de la muerte allí en Irán, donde cada día está escuchando bombas, está viendo cómo muere gente conocida, vecinos, amigos, familiares incluso. No, no, está al borde de la muerte en otro país y en Occidente. Es decir, ella se ve en una serie de circunstancias, en una época tan que nosotros, de hecho, nos identificamos, nosotros nos identificamos con la adolescencia porque nosotros la hemos pasado. Sabemos que las emociones que experimentamos son emociones a flor de piel. Si vivimos en tristeza, parece que se nos cae el mundo. Si vivimos en alegría, estamos exaltados, ¿no? Y lo demostramos. Pero es que la mayoría de nosotros, ¿no? En estos países no hemos experimentado lo que experimentan personas como Marjan. Están en otros países con tan difícil modos de vida, con tales circunstancias, ¿no? De violencia, de represión. Y precisamente es en Viena donde aflora las consecuencias de todo lo vivido en su infancia. Es bastante curioso, ¿no? Y nos asombra eso, nos asombra cómo esta familia, en su casa, decide apostar por una educación laica, por seguir escuchando música pop, por jugar a juegos, ¿no? Que están prohibidos, en realidad. Sus muestras de afecto únicamente las pueden hacer en casa. No pueden salir a la calle y abrazarse. Como he dicho antes, las parejas, está prohibido. Entonces, es privar, ¿no? De los derechos, ¿no? De las de, digamos, de mi libertad. De la libertad que tengo yo de poder escuchar música, de poder... Por ejemplo, una mujer no puede conducir en esos momentos. Una mujer no puede trabajar, no puede ser independiente, ¿no? Entonces, esta es una denuncia de todo lo que hemos dicho y una apuesta por la laicidad, por la educación laica, por unos valores, ¿no? Que esta familia defiende y que esta niña va creciendo con todo lo que va viviendo a su alrededor. Y es, para mí, a mi parecer, es una historia maravillosa, ¿no? Es también, en ciertos momentos, vemos el carácter divertido por la inocencia de esta niña, ¿no? De que empieza a plantearse una serie de cuestiones, ¿no? Que una niña se plantearía, ¿no? Pero que tampoco entiende. Entonces, necesita comprenderlo y lo pregunta. Y entonces, a ti mismo, al lector, a los lectores nos hace cuestionarnos muchas cosas. Nos hace plantearnos, ¿no? Porque muchas veces yo digo, es que parece que a nosotros mismos también nos han impuesto un velo. El velo de la ignorancia. Parece que nosotros ignoramos lo que está pasando, pero porque no nos interesa saberlo. Nosotros vivimos en un confort, en un país democrático, ¿no? En comparación a otros países en los cuales les tienen privados de sus derechos fundamentales, ¿no? Como ha sido la experiencia que ha vivido Marján en su propio país, en Irak. Entonces, nosotros mismos nos ponemos un velo y queremos ocultarnos de la verdad. Esa verdad que hay más allá. Que hay más allá de nuestras fronteras. Entonces, para poder conocer bien y comprender una sociedad como ha sido los que ha tiranido, sus modos de vida, sus costumbres, cómo han vivido la guerra, los conflictos, la violencia que ha habido en ese país, ¿no? Pues todo eso necesitamos, necesitamos, por supuesto, quitarnos este velo y os animo, os animo a que leáis libros como este. Libros que nos inspiren, que nos abran la mente, que nos hagan conocer la verdad a partir de una historia auténtica, una historia real, una autobiografía, ¿no? Y hay mujeres autoras de verdad realmente asombrosas que nos pueden cautivar, que nos pueden deleitar con historias como esta. Así que yo os animo a que leáis Persepolis y de verdad que no creo que os vaya a desplaudar. Y bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias.